Hola, he venido a la EBSCAL Y me he traído conmigo a mis amigos Suscribiros a mi canal Y eso es precisamente lo que voy a hacer ahora Me conectaré al ordenador Y entraré rápidamente en Youtube Pero tal vez no me suscriba a ese canal Porque mejor me cerraré un poco por internet Porque no tengo nada mejor que hacer Porque tal vez me he quitado a jugar al calazote Aunque me ha entrado hambre y vuelvo a la zona de microondas No sé si calentarme una pizza o una lasaña Sea lo que sea, seguro que está muy bueno Así que realmente no me importa lo que sea Realmente lo que quiero es comer ya y marcharme Volver a mi puesto y seguir disfrutando de la party